Tío, aquí... ¡Hostia, que se ha tirado el tío! Tío, ¿cómo lo ha abierto? ¿Cómo ha abierto el paracaídas? Mira el tío cómo planea él. Joder, mira cómo planea el tío. ¿Tú también, Lorenzo? Tío, qué miedo. Por... Por... Le da mal. Me cago en la leche, me he matado, tío. Joder. A ver... Ya lo habré perdido. Espérate, voy a ir para arriba. Creo que... Estoy vivo en la zona. ¡Tío! Que va, no va a poder. Le he dado tarde al paracaídas. ¿Lo sigue teniendo? No, ya lo he perdido. Me cago en todo lo que se me vea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está encontrado? Pues... he salido en mitad de las montañas, pero no puedo trepar. Porque está muy empinado. ¿En la... en la... en la... en la casa? No, he salido más abajo de la casa. En un sitio imposible. ¿No me ha salido arriba? Pero macho es que le he dado tardar la de aquí Oh, me he caído, me he caído No salgo al lado de la casa Se ve la casa ahí arriba, pero macho Déjenme subir para arriba A la isla Oye, ahora Abajo de la isla Joder, que suerte Yo la he cagado Me mato, me mato Que rabia macho Esto por no darles paracaídas a tiempo Y sin paracaídas Mierda ya Si, pero la casa se ve ahí tan lejana Bueno, lejana No se cae a la isla, ¿no? Joder, lo he tomado A caer en la isla En la isla del perejí Qué manera, macho Toma ahí Son dos trojones No se cae a la isla Ahora aquí, a ver que ya ha ganado Gente, me voy a sacarme algo Pero no, pero me va a mi que no va a llegar No, no... No va a aparecer por aquí Yo lo pruebo, ¿verdad? Tengo que irnos No le llaman a la isla No le llaman a la vi... No, 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 no No le llaman Es que no me estoy de acuerdo Si hacemos, está guay lo de dirección para la caída, qué bonito paisaje, con el sol Que va, si la casa está en lo alto de la montaña, yo estoy en mitad de la montaña Lo único que puedo bajar, intento bajar para abajo pero me mato No, 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 no Que te has pedido un bote Si, perdón, está muy lejos, está guay lo de dirección Está guay lo de dirección Está muy lejos, está muy lejos Estoy casi abajo, bajando la montaña a pie, rodando ¿Sabes lo bueno que tengo? Tengo todos los de estos subidos a tope ¿Subido el qué? Correr, nadar Ah, sí, se puede hacer eso también a tope, las características ¿Cómo se ve eso? Claro, claro ¿Cómo se ve las características que tiene? En esto de... En las opciones En las estadísticas Ah, estadísticas Carreras Carreras Ahí, se dan skills, ¿no? Ah, stamina, es verdad Shooting Strength Hostia, ¿y cómo consigues todo eso a tope? ¿Subiendo el nivel? Pues jugando Hostia, capacidad de pulmón Madre mía Cuando tengas como yo Y todo eso Jugando misiones en el online, ¿no? Todo eso Matando gente Cuando tengas veintiún Veintiún días y catorce horas De juego Te lo dice ahí, veintiún días y catorce horas Vamos a llegar al fondo Ya he bajado a la montaña Está en la isla ¿Está en la isla? Si Si El tren, el tren, que chulo el tren Lo que me atropella el tren Lo que me atropella el tren He bajado el torno alto. Bueno, ya ha llegado la civilización. Ya hay coches y eso. Coches para elegir. No hay problema. Ya han botar aquí. Ah, pues no estés lejos ¿Y tú cómo estás grabando? ¿Estás grabando en Youtube? Si No, coño, la play, la play, la graba El botón share ¿Y cuánto tiempo? 15 minutos, pero hace uno de 15, otro de 15, va de 15 en 15 Claro ¿Dónde estáis vosotros ahí es donde tiene la casa Lorenzo? Ahí tiene la casa La puedes visitar, hermano Una casa apañada Justo donde está Lorenzo, está en la casa ¿Dónde está? Tampoco Quiero Hijo Cómo nada Es un momento que te recomiendo. Qué bonito atardecer, ¿eh? Fijaos qué bonito atardecer. Tío, esto es una maravilla. ¿Sigue en la isla?